¡Lucha! 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 Buenas noches compañeras y compañeros afiliados a Sierras. Les informamos del avance de la negociación del convenio colectivo, en donde el día viernes estuvimos en el Ministerio de Trabajos hasta las 9.45, revisando un paquete de cláusulas que nos entregó la empresa. Compañeros, esas propuestas que entregó la empresa no son atractivas para nosotros Y el día viernes no se firmó ni una cláusula Por tal razón, estamos convocando a una acción de protesta el día miércoles 1 de noviembre a las 12 pm En el aeropuerto internacional de Tucumán Hacemos un llamado a todos los trabajadores afiliados a Cielas Para que demostremos unidad y podamos nosotros exigir una mejor vida para nuestras familias en los próximos 4 años Llegó el momento en el cual debemos luchar todos juntos Por un salario digno, por un aumento digno, por trabajo decente Apoyamos las acciones protesta, compañeros de FENATIA, compañeros de CONUCI Se van a solidarizar con nosotros, porque sin lucha, no hay victoria Porque sin lucha, no hay victoria La pelea es, peleando La pelea es, peleando U, U, unidad U, U, unidad U, U, unidad Sin lucha, no hay victoria Sin lucha, no hay victoria Peleando Peleando